Hola, soy Mariana Lesmez Cruz, soy del curso 602 del Colegio Presentación Férez. Me gustaría participar para una beca de la Fundación AIA porque me gusta mucho la guitarra y me gustaría aprender. Hola, eso es lo que aprendí en mi primera clase de música. Gracias por ver el video.